¡Hey! ¿Qué pasa? Aquí estamos en la sección del canal donde escuchamos a cantantes cantando sin autotune Está gustando mucho esta serie, así que pues he dicho, vamos a encontrar lo que es lo peor Porque siempre traigo, estoy trayendo a cantantes que cantan bien Entonces he dicho, venga, voy a buscar a cantantes que lo hagan mal Españoles, hay españoles, gente de España, ¿no? porque son españoles Que cantan bastante mal y son muy famosos, ¿vale? El cantante Kiko Rivera y también DJ es un artista Y vamos a ver, pues un vídeo suyo, ¿vale? Vamos a ver un vídeo suyo, vamos a reaccionar a Kiko Rivera sin autotune Y lo comparamos con la canción verdadera, ¿vale? Así que 3, 2, 1, bueno, aquí está Kiko Rivera Y aquí está cantando sin autotune Qué bien canta, ¿eh? Es que me estoy emocionando de lo bien que canta Es la voz, la canción original Que la voz se nota que tiene mucho autotune Pero la canción está bien, ¿tú la escuchas? Aparte que es una copia de otra canción Pero bueno, la escuchas y se... Y me la escuchas Vamos a parar el vídeo Si tú escuchas a un cerdo gritar Es más agradable que escuchar a este señor La canción a mí, pues, no me... No me desagrada Es una canción que... Y ahora tú la escuchas cantando a él Es que parece que se le hace un pulmón Y está como... Y yo te regalo Le cuesta, o sea, es como que... Se le están rompiendo las cuerdas vocales Mira Es que no le sale ni la voz Se está poniendo rojo, el pobre Por eso, fijaos O sea, ahora cualquier persona puede tener una voz de mierda Y hace una canción buena, entre comillas O sea, una canción que es escuchable Es que mira cómo canta Y mira lo que nosotros escuchamos después El punto final O sea, el productor de esta canción es un máquina Este es que parece que está matando a un cochinillo Parece que lo están matando ahí Estamos con Enrique Iglesias Que... Bueno, a ver Enrique Iglesias no canta mal Pero hay una canción Hay una canción que ha intentado borrarla todas ¿Vale? Eh... Que también borraron un concierto que hizo aquí No sé si fue en Almería No, no Fue aquí en España Hice una cover de una canción Y han subido vídeos Y todo lo ha borrado O sea, su discográfica ha denunciado todos los vídeos Vamos a pararlo Está haciendo un playback, ¿vale? Pero el micrófono que él canta Pues graba ¿Vale? Graba y pues se va a un sitio Donde no lo escucha nadie Pues al parecer Porque me ha estado informando El chico El chico La chica Que estará ahí en producción Cogió esa grabación Y la publicó Bueno, ese chico estará Estará Bueno Estará en su casa O estará debajo de un puente Porque lo habrán expulsado Y ya no estará trabajando en ningún sitio más Porque ha publicado esto De Enrique Iglesias Yo creo que me están sangrando las orejas Me están sangrando Madre, por favor No está, no está Había una cover que yo la escuché Que dije, tío Mira que a mí Enrique Iglesias Su canción pues no me desagradan Pero Hubo una canción, tío Es que no está No ves, tú pones directo cover Y no hay ni una de Enrique Iglesias Es que Es que te lo juro, eh Había una canción Que hizo una cover En un directo, tío Y era Y era Bueno, vamos con otra cantante España Hay artistazos Que dices tú O artistaza Que dices tú Madre mía Que voz Que bien cantan Pero luego hay gente Que está en la fama Que, bueno Pues no cantan No cantan Y son bastante famosos Vamos con el caso de Ylenia Vamos a escucharla, ¿vale? Vamos a escuchar La canción de Ylenia En esto Madre mía Madre mía, pégate Es que Tú lo escuchas, tío Tú lo escuchas No sé por qué han puesto Estas fotos Esto me parece De retrasado mental Pero bueno Mira mi cara Y con autotune Sería así Y sin autotune Sería así Sin autotune Con autotune Cali y el dandy Sin autotune Que yo quiero escucharlo ¿Vale? Porque todas sus canciones Tienen autotune Pero porque es como su toque ¿No? Ellos cantan así Porque es su toque Ellos tienen autotune Porque es el toque Que ellos tienen Vamos a escucharlo Sin autotune A ver cómo cantan Vamos a ver Así canta Son personas Que utilizan autotune Pero es por Instintivo Porque dicen Yo voy a utilizar Autotune En mis canciones Pero porque es mi toque Pero mira Pero mira cómo cantan No necesitan autotune Pero ellos utilizan autotune Gente que canta bien No como Nuestro querido Ailenia Nuestro querido Kiko Rivera Y al parecer Enrique Iglesias Por lo que hemos escuchado Bueno chicos Hasta aquí Va a ser el video de hoy Hemos escuchado tres voces Bueno Tres Me he escuchado cuatro La de Kale y el Dandy Pero bueno Solo lo dejaré para un video También aparte Porque también Quiero hacer un video Solo de ellos Pero más adelante Dejadme en los comentarios Que próximo cantante Queréis que O próxima cantante Cantante femenino Y cantante masculino Queréis que escuchen El próximo video Para bueno Para reaccionar A esa persona Sin autotune Así que bueno Espero que os haya gustado Este video Por fin no ha sido un video Ya un video de crítica No un video ahí FAA Como me gusta a mi Si os ha gustado el video de aquí Favorito su equipo Para más un brez Un brez o si Un beso Un abrazo Un te quiero y un adiós Y hasta luego Chao 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este video mola más Pero el próximo ya verás Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete